Se queda aquí en medio Eso Come on, Barry, come on, Barry Don't leave it No, van a lograrlo No, es grande nomás, porque la alenia No, es grande Vamos No, no, no No, 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 no Es grande, güey Sí, es grande No, es mucho grande Sí, es grande Sí, es grande Come on, let's go Come over Ah, bien, que se canse, que se canse ¡Ah! ¡Oh! Bien, David, que se canse Vamos ¡Vamos! Aquí, aquí, aquí ¡Vamos acá en el primer lugar! Cerca la caña ¡Oh, puto! Cerca la caña ¡Puto, puto! ¡Gam, gam, gam, gam! ¡Yeah! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Oh, puto! ¡No! ¡No!